El premio Remo 99 es para... ¡Norma Post! Porque siempre persiguió el éxito. Fui a Buenos Aires a buscarlo. Y lo consiguió sin importarle los obstáculos. Porque sabe que hay una sola forma de llegar. Trabajo. Si no fuera por eso. Mostrando todo lo que puede dar. Porque es una gran compañera. Por fin apareció pedazos de inútil. Porque después de tantos años de profesión. Cuidado, la lechuza. Consiguió por fin ser reconocida. Porque siempre recibió la comprensión de sus compañeros. Me quiero, mamá. Llora, Marta, llora. Me quiero, mamá. Si querés llorar, llora. A mí no me importa. Por todo esto y porque es una norma siempre vigente, el premio Remo es para... Norma Pons. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Con todo cariño y con todo humildad. ¿Cómo se hace? No sé. Lo guardás ahí. Lo que pasa es que sí pienso que de todo el grupo que está aquí, soy la mayorcita. No. No. Entonces, eso significa que, bueno, he trabajado y me han pasado cosas a lo largo de mi vida. Lo que sí quiero decir que empecé de una manera y mi vida hoy es otra. Mira, mi carrera hizo un giro de 180 grados de la revista, del bataclanaje, llegar a... ¿Qué te encantaba o no? Me encantaba. ¿Con ese lomo? Y porque si no hubiera sido por eso, no hubiera podido todo lo demás. Estoy hoy, bueno, transitando el serio camino de lo que significa ser actriz. Actriz, actriz a veces en trabajos comprometidos con mayúscula. Pero todo esto, de la revista a mi tiempo de hoy, hay un porqué. De pronto llego a la vida de Gazaya, es verdad. Y Merceta, un trabajo muy fuerte, pero muy fuerte, que hice a su lado, fui creciendo. Y me fueron creciendo alas. Y me fue creciendo algo de fe muy fuerte en mí. Porque yo veía que día a día, con lo que él exigía sobre mi persona, en cuanto a trabajo se refiere, yo podía. Y yo podía. Entonces, si recibo este premio hoy, también tengo que decir gracias, Antonio, por la permanencia, gracias por la vigencia, y gracias por haberme dejado ser. Porque de lo contrario, no se puede, Nico. Es muy difícil. Muy bien, entonces, como no, ahí está. Muy bien. Muy bien.